...es tú que se acerca más al concepto en general. Me vais a poner en ese compromiso, ¿no? Sí, es la parte un poquillo más... Por favor, se va a dar. Yo voy a disfrutar. La silla es la parte un poquito más... Venga. Vamos a ver. Va a entrar nuestro primer candidato o candidata. Candidata. Ya decía que es candidata. Y podría decir de ella, aprovechando la ocasión, que no solamente se le da bien la canción, sino que además, en un momento, te despiesa un jamón. ¿O qué digáis? Daros la vuelta, por favor. Que pase nuestra primera candidata. Tenergiosa y todo, ¿eh? Detrás de los latidos secos que deja el reloj, detrás de esta sonrisa mediasta y sin color, detrás de los amigos y de luma contra luz, detrás de los espejos y las sombras estás tú, detrás de las pisadas de los que vienen y van detrás, y un calendario que adelanta marcha atrás, detrás de cada foto de su cari y de su cruz, detrás de la prisión de mis nocturnos estás tú. Y por más que me digo mil veces que debo seguir y vivir y por más que reniego tu nombre, no puedo librarme de ti. Porque estás en las canciones, en las costuras de mi cuerpo, en los colores, en otros labios y otros besos, en poemas, que me recuerdan que no estás, en los silencios que de noche gritan en mi soledad. En las mañanas, siempre desnuda de tu alabra en las ventanas, cerradas a este corazón en estas alas, que ya no vuelan hacia el sur detrás de todo. Detrás no hay nada más que tú, detrás de todo no queda nada, solo tú. Pero no nos podemos dar la vuelta, Berti. Podéis dar la vuelta, Berti y Pastora. Vamos dando la vuelta. Hola, Lola, buenas noches. Buenas noches, Lola. Qué maravilla, por favor. Qué versión tan especial y qué personal. Me ha encantado. Muchísimas gracias. Lola, ¿de dónde eres tú? Yo soy de Málaga. ¿De Málaga? ¿Pero vives allí y todo? En Benalmádena. Oye, lo que dice, lo que ha dicho el delincuente este del jamón. Igual te despienzo un jamón, acláralo, Lola, para que la gente lo piense malamente. Yo soy charcutera de un supermercado, lo que pasa que llevo tres añitos de excedencia, porque tengo gemela de tres añitos, y entonces ahora estoy al cuidado de ella. Bueno, y de mi hijo de ocho años. ¿Y cantas, cantas vendiendo jamón? Ojalá pudiera. Porque es maravillosa tu eco y tu manera. No te he podido ver porque nos tenemos que poner de espalda. Claro, pero... Hombre, para ver un poco, luego la impresión. Es que esta es la segunda parte del reto, Pastora, porque no es lo mismo cantarte a ti, porque tú eres fan de Pastora, uno de los motivos por que está aquí que ella es tu ídolo. Entonces no es lo mismo cantar cuando tú estés de espalda que cantarte ahora cara a cara. Aquí la tienes. Tienes la ocasión, tienes la oportunidad. Vale. Ah, qué bien. Que hay de los dos. Ya sé que cuando el río va sonando Dicen que agüita lleva Se buena, dámela, dámela, dámela ya Que me la beba Se buena, dámela, dámela, dámela ya Que me la beba Vale. Ay, ay, ay Ay, qué puntito tiene la noche Cosas buenas tiene Hassan en los jardines de palacio Vale. Ay, ay, ay Ay, qué puntito tiene la noche Cosas buenas tiene Hassan en los jardines de palacio Vale. Además Lola es súper versátil, ¿eh? ¿Eh? Por favor Lola, Fasta la partida de la primera candidata Gracias Empezamos bien, empezamos bien Empezamos bien Bueno, pastora Nuestra segunda candidata Aunque nadie se lo crea Entre cante y cante Lee, pinta y colorea Daros la vuelta, vuertecilla Sevilla ha mejorado una barbaridad